Pero en todos los casos entonces se utilizan los antidepresivos con efecto sedante y los antipsicóticos son de indicación obligada, como así también los medicamentos antirrecurrenciales. El más conocido históricamente de los medicamentos antirrecurrenciales es el litio, que hace su aparición, la conocido de antes, pero más fuertemente como elemento terapéutico en los años 50 y todavía hoy sigue utilizándose a pesar de que tiene algunos efectos secundarios como incidencia a nivel de la función tiroidea a lo largo de los años y en algunos pacientes hay una hipersensibilidad y eso hay. La administración del litio, del carbonato del litio, tiene que ir monitoreado por una determinación del litio en sangre que hoy lo hace cualquier laboratorio. Cuando comenzamos a utilizarlo aquí en la Argentina, al comienzo de los 70, bueno, tenía la complejidad de tener que montarse cuando nos instalamos como centro de investigación un laboratorio especial para la determinación atómica del litio, que era una metodología de laboratorio sofisticado. Hoy lo hace cualquier laboratorio, la determinación del litio en sangre y mantener niveles de 0,6 a 1,2 para que estén en la franja útil de la medicación. Otro de los antirrecurrenciales con menos efectos secundarios que se están utilizando últimamente son el valproato, la carvamazepina, la oscarvamazepina y la lamotrigina, que son medicamentos que tienen efecto antirrecurrencial, que uno lo ve en la medicación de antidepresivos con antipsicóticos o con algunos benzodiazepínicos con efecto tranquilizador, ve que puede regular los síntomas, lograr que el paciente duerma, que el paciente se estabilice, se equilibre y que la recurrencia del episodio maníaco o del episodio depresivo no se produzca. En las formas clásicas se describía una duración de 3 a 6 meses de duración de cada uno de estos episodios depresivos o maníacos o hipomaníacos y el lapso a veces entre un cuadro y otro podía pasar un periodo de calmo, de meses o años y luego reaparecer. Inexorablemente, después de una segunda crisis, como lo señalamos anteriormente, ya prácticamente hay que estar alertas a que se va a producir una próxima crisis o depresiva o hipomaníaca o maníaca según la gravedad del trastorno. Y entonces, ahí el medicamento, la medicación antirrecurrencial y los antipsicóticos y los antipresivos adecuadamente balanceados en ese arte que es la medicina. No hay estándares terapéuticos fijos ahí. La dosis se va dando a medida de sastre de cada uno de los... de cada persona singular portadora del trastorno y también de otros factores como que haya o no continencia familiar o psicosocial o laboral. Por ahí vemos que en algunos trabajos saben comprender la situación y suelen darnos tiempo a que con el conjunto de recursos terapéuticos podamos estabilizar al paciente y el paciente pueda reintegrarse a su vida laboral y esto es el objetivo fundamental de nuestras intervenciones en estos casos. Con respecto a esto, yo creo que la medicación aquí es de capital importancia siempre y la actitud psicoterapéutica y el trabajo de psicoeducación, enseñar y que el paciente aprenda. A veces el paciente mejora, sale de la crisis, pero no tiene clara conciencia de que está altamente expuesta y que con seguridad va a ser, si se deja de hacer sus controles, va a ser una recurrencia. Entonces, ahí es a donde la psicoeducación sirve tanto al paciente como a los familiares a estar atentos, saber que son portadores del trastorno, no escatimar a las palabras ni al diagnóstico, las palabras no las utilizamos y el diagnóstico como elemento estigmatizante. Al contrario, estamos trabajando precisamente en la lucha contra el estigma y la discriminación a causa de estos problemas o de estos trastornos de la salud y pretendemos para nuestros pacientes o nuestros sufrientes mentales el derecho a ser reconocidos como cualquier otro trastorno o enfermedad física y en ese sentido creo que se ha avanzado bastante. La comunidad en su conjunto va tratando el tema con menor carga de estigmatización y de inculpación que a su vez favorecía el autoestigma que el propio paciente y la familia tenían para con estos trastornos, no los hablaban. Los hombres generalmente hablan poco de estos problemas, son las mujeres las que acuden más a la consulta por sus familiares o por ellas mismas. Los hombres en general tienden a actuarlo en conductas como consumo de sustancias o violencias físicas y así enmascaran hasta cierto punto la sintomatología, sobre todo si esa sintomatología es puesta en el contexto de un grupo psicopático que de algún modo se siente identificado con ese hipomaníaco, un maníaco liderando un grupo y bueno, produciendo estragos que después quedan como hechos policiales y no como cuadros psiquiátricos. Creo que con esto pretendemos aportar para el reconocimiento de estos trastornos en la medicina general. Gracias por ver el video.